¿Qué tal la gente? Vámonos. El final se acerca. No. Sí. No. Sí. ¿Qué tal la gente se acerca. ah 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 que tonto ah 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 me temo que tengo una nueva pega adelante dudo que nada pueda sorprenderme ya parece ser que hay un segundo medallón tiene que ser la llave que estamos buscando creo que se necesitan ambas piedras al final de la senda de la luz doble diversión vale sara vale sara ah 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 que pero que coño no se lo que paso no me he tocado el botón ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, aquí la luz no funciona! A ver, pero en primer lugar guardar el juego. Ah, vale, no, 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 oh, vamos, ya está, fácil, upla, jejeje. No, no, tengo cuidado. Aquí es muy fácil. No, 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 no. Sí, vamos, salta. No, 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 no. Ah, ya está, ya he entendido. ¿Qué tiene que hacer? Ah, no. No, 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 no. ¿Qué he hecho? No, 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 no. ah we we ¡Wiii! 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 ¡Nu! ¿Cómo se salta? Muy bien. ¡Wiii! 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 ru 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 muy bien eduardo mi best boy ¡Vamos! eso que creo que sí Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Ah, no, 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 no Agar, 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 agar Ya será Agar, 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 agar Agar, agar, agar Oh, ese no es muy fácil. 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 ¿Vale? Vale. ¿Vale? Sí. 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 ¿Vale? 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 Mejor que lo haga rápido. No es muy fácil. No es muy fácil. No es muy fácil. Ah, por aquí. ¿40 segundos? ¡Vamos! ¡Últimas noticias, Eduard! Espera, sosténgame esto, ¿quiere? ¿Qué clase de artefacto es este? ¿Quién está ahí, Eduard? ¡Hay un alma adentro! ¡Este es el mensaje! ¡Es la llave! ¡Qué gracia tiene! ¡No me preguntes por qué! ¡No me digas! ¡En cualquier caso, Eduard, todo empieza y acaba ahora! ¡Sólo tienes unos minutos! ¡Por lo que he leído, tienes que llegar aquí o sufrirán millones de personas! ¡Así que marcha! ¡Ahora el coche se maneja más fácil! ¡Aaah! ¡No! ¡Pero no tan fácil! ¡Edward, la hélice de hierro de la sala circular ha empezado a girar! ¡Hay una esfera encima de la hélice! ¡Está empezando a brillar cada vez más fuerte! ¡Ya vengo, ya vengo! ¡Oh! ¡Es inútil! ¡Creeme, yo construí el sistema! ¡¿Cómo lo paro? ¡Eh, mierda! ¡Uf! Hay alguien que sabe que vengamos. La esfera ha llegado al fondo Se ha encendido el primer símbolo que hay Encima de la hélice Hay cinco símbolos, quedan cuatro Mierda, acaba de empezar a bajar otra bola No sé a dónde, coño voy Mierda, la segunda esfera ha llegado al fondo Se ha encendido el segundo símbolo Puedo ver la tercera esfera ¡Edward! ¡Ese tipo lo sabe todo! ¡Hay que parar esto! Solo yo puedo, soy la llave Sí, ya lo sé que eres la llave Pero coño, vamos a... ¡Oh no! Bueno, estamos jodidos Edward, la hélice de hierro de la sala circular Ha empezado a girar Hay una esfera encima de la hélice Está empezando a brillar cada vez más fuerte Hay que decirlo, es mejor con la música Pero... No quiero problema con el YouTube Y poner música No tiene derecho de publicar Toca el botón La esfera ha llegado al fondo Se ha encendido el primer símbolo que hay encima de la hélice Hay cinco símbolos Quedan cuatro Mierda Acaba de empezar a bajar otra bola Ah, este humo Mierda, ¿cómo se puede pasar por aquí? Ah, vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Mierda, la segunda esfera ha llegado al fondo Se ha encendido el segundo símbolo Puedo ver la tercera esfera Edward, ese tipo lo sabe todo Hay que parar esto Solo yo puedo Soy la llave La tercera esfera ha terminado El cuarto símbolo está brillando ¡Ya solo queda uno! Espero que lleguéis a tiempo Viviremos si lo merecemos Usted, usted solo merece que le dé una buena patada en los huevos Oh, Dios No tiene huevo La última esfera está bajando Ya casi ha acabado Muy bien Muy bien ¿Aquí sola? ¿Dónde estás, Edward? ¿Se va a terminar así el mundo? Un momento ¿Qué? Vamos Interesantes habilidades, portador Sí, espero que haya disfrutado del paseo La próxima vez conduce usted Vayamos a la sala ¿Y dónde está la sala? Ah, la sala 9-4-13 Ya me acuerdo Vamos Vamos, vamos, vamos Oh Así que Tenemos al hombre que ha recorrido la senda de la luz ¿Ha estado bien? Estás empezando a cabrearme de lo lindo, Crowley ¡Suéltame, cabrón! ¡Uuuh! Ya estoy harto de tus gilipolleces Piedras mágicas, monstruos, profecías Eso no vale una mierda con una bala en la frente, ¿verdad, Crowley? La libertad es la mayor de las leyes naturales Libertad para tomar o perdonar una vida Hay libertad de elección Pero el hombre es luego esclavo de las consecuencias Quizá Pero este era un grandísimo hijo de puta Seguidme Ahí estamos, el final Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Wow. Inspirado por la piedra, erigí este templo con ayuda de sabios. Lo consideramos un regalo para la humanidad, pero fuimos todos traicionados por la piedra. Esto es el nexo entre nuestro mundo y el más allá. Este es el portal de Lucifer a nuestro mundo. Tu piedra, portador. Estás perdiendo un tiempo precioso. Eh, no soy una diana. No soy una diana. El equilibrio universal está restablecido. Ahora debes hacerle frente. ¿Alguna idea? ¿Tengo que matarlo o qué? No sé. La profecía termina con una paradoja. El fracaso de Lucifer es también su reencarnación. Joder, Teo. ¿Podías haberme contado algo más? El aumento de luz anuncia la llegada de Lucifer. Cuando la luz llene los nueve círculos de la puerta, Lucifer quedará encarnado. Portador, por esto recorriste la senda de la luz. La piedra vuelve a estar completa. Llévala y enfréntate al enemigo. Oye, apunta a otro lado con eso. Vale. Oh, no. Elige rápido, portador. Mátala o déjala vivir. Solo tú puedes decidir y tú decidirás por todos. No, no puedo matarla. No. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Me quieres? Sí. Más que tus recuerdos. Son el pasado. ¿Quieres pelear? ¿Qué piensas hacer? ¿Matarme? ¿Qué te jodas? ¿Cómo sienta estar tan solo? Estoy acostumbrado. Así termina el juego. Ay, Dios. Me he morido en el misero. Bueno, compañero. Otra vez. Otra guía terminada. Por fin. Hacía casi un año que lo empiece. Porque eso. Eso falta mucho tiempo que para. Para recorrer. Grabar ese video. Y tratarla. Y ponerla en el. En el YouTube. Pero espero que. Que lo han disfrutado bien. Y. Y que mi. Mi español no es tan. No es tan mala. Para vosotros. Que no es una tortura. Para su. Su oreja. Bueno. Compañero. Muchas gracias. Para. Para estar conmigo. Mirando ese video. Le dice a otra. Hasta luego. Y. Ten cuidado. Adiós. 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 Gracias por ver el video.